Y pues ya ahorita ya me voy a ir, me dio gusto platicar con ustedes. Sí, pues muchísimas gracias a usted y a los que nos los mandan. Sí. Denles nuestro saludo. Claro. Y esperando que su venta de canastos mejore. Sí, no tengo palabras, señor, que yo soy tímido. Esto, no sé, de, no sé, de alegría, de no sé. Sí, pues sí, que me da por llorar, pues, como aquí, con este regalo que nos hacen. Muchísimas gracias. Sí, que es muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes y a los que nos los mandan, le mandan a ustedes el dinero para que, para que ustedes nos lo regalen a nosotros. Y les mandamos un saludo por medio de usted. Que se cuide mucho también. Ya por acá andamos. Y a lo lejos ya viene la lluvia. De hecho, hoy me tocó buscar a tío Maximiano y a tío Oliva. Al parecer, aquí es su casa y vamos a platicar con ellos. ¿Por qué no? Ya me está dando la bienvenida alguien. ¿Qué vale? ¿Muerdes? Pues se me quedó viendo mi endiofeo, pero yo voy a pasar a ver. Y pues ya llegamos, miren. Órale, ya vi los canastos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya le estoy hablando a ellos. Ah, sí. Sí, de hecho, este. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, venía yo caminando por acá. Sí. Y me enteré que ustedes elaboran los canastos. Ah, sí, hacemos los canastos para ayudarnos un poco de lo que necesitamos para comer, para vivir. Le digo, ¿y cómo está la venta? No, la venta ahorita no. Ya no se vende mucho. ¿Ya no? Ya no, porque ya toda la gente ya ocupa otras cosas para, sí, para usarlas. Antes, para todos se ocupaba antes, pues. Sí. Y, bueno, es que ya no se vende mucho como antes. Ya es poco, ¿no? Sí, es poco lo que se vende ya. Entonces, este es tío Maximiano y tía Oliva. Ah, sí, exactamente, para servirles. Tía Oliva, ¿cómo ha estado? Bien. 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 ¿Cuántos años tiene usted, tía Oliva? Ando en 82. ¿Ya rebasó usted los 80? Ya. No, pues sí bien. ¿Y tío Maximiano? No, pues yo soy más grandecito. Sí. ¿Cuántos, tío Maximiano? Yo voy a completar 91 ahora para el 11 del mes de agosto que entra mañana. ¿Y cómo lo hace usted para que no se le note su edad? Ahora sí, denos la receta, por favor. Eh, pues este, pues comiendo lo natural, como antes. Sí. Natural, como antes. Chepiles, chepiches, guajes, frijolitos, como antes. ¿Como antes? Sí, como antes. Le digo y veo que alguien está sentado ahí, ¿quién es? ¿Y ella quién es? Es mi hija. ¿Ella cómo se llama? Se llama Alba. ¿Puedo pasar a verla? Sí. Alba, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Nada. Nomás sentadita. ¿Eh? ¿No estoy sentada aquí? Sentada. Alba, oye, ¿y tú te sabes tu edad, no, verdad? No. No, sí, ya vi que no te sabes tu edad. No, no sé. ¿Y no te enredas con tu cuerdita? No, es hilo, mire. ¿Hilo? ¿De veras? Mire, es hilo, mire. Órale, Alba. Hilo. Alba, ¿y ahorita ya comiste? Ya, ya comí. A ver, dime, ¿qué comiste? Carne. Carnita. ¿Cómo se llama este? Chamaco se llama. Chamaco. Álgale, es el chamaco. Pero aquí hay otro. ¿Y este otro? Es una perra que recorrimos de campo. ¿Ahí en el campo te la encontraste? Sí. ¿Y ella cómo se llama? Le pusimos la... La Cusca le podemos... ¿La Cusca? Ah, qué Alba. Qué buena Alba que te encontré también a ti. Le voy a seguir platicando aquí con tío Maximiano y tía Oliva. Siga platicando con él. Espero no equivocarme de nombre, porque es Oliva. Le digo tío Maximiano, este ya, ¿cómo está? Esta Alba. Sí, pues, ahí así como la ve, así siempre, siempre ayuda a su mamá porque ella de su cuenta no se va a hacer nada. No se va a hacer nada porque no... Algo, pues, algo tiene. No está bien, bien, que digamos, porque si habla, si platica, pero... Pero que de ella salga que va a hacer un quehacer o que... No, no sabe nada. No sabe nada, ¿eh? No sabe nada, sí. Y la mandan hacer que necesito aquí. Va a traer basuritas por ahí para la lumbre. Ayuda a su mamá también a atizar el bracero como con leña. Este, va a hacer sus comunidades. Pero eso nomás a veces. Ella nunca la llevó a algún tratamiento para... Nunca, porque, como le digo, ¿no? Pues, no hemos tenido facilidad a nosotros. Siempre hemos sido así pobres. Dinero hace falta para curarse. ¿Mande? Dinero hace falta para curarse. Sí, sí, pero ella sí entiende algunas cosas. Sí, entiende. Sí, entiende. Ya digo, no, voy a hacer este, voy a hacer el otro. Sí, sí, lo hace. Sí, lo hace, pero no está bien. No está bien, Alba. Sí, no está bien el tamales. Pero platica bonito ella. Sí. Y se sabe bien los nombres de las mascotas de la ciudad. Sí, sí, sí. Una llama Cusca y la otra, ¿cómo dice? Chamaca o Chamaco. Chamaco, porque es perro. El que está allí en el plan. ¿Eh? ¿A qué? Es llamada Chamaco. Se llama Chamaco. Y la otra Cusca. La otra que está allí llamada Cusca. ¿Y el otro? Ahí está otro. ¿Cómo le decimos? Seco le decimos. Seco. ¿Y el otro que está más para allá? Esa siempre también. ¿Cómo se llama? Chimeca. La Chimeca. ¿Una colección de mascotitas tienes, Alba? Sí. Está bien, está, Alba. Bueno, ahí está otro grandote también. Ya ni se ve que está para usted. Mande. Ya no, se ve el otro. ¿Ya no? Son cinco. Ah, ahí en la calle. ¿Cinco son? Sí. Sí, está bien. Sí, así bien. Está bien, pues, mire, tío Maximiano. Sí. Y tía Oliva. Ajá. Yo traigo una ayuda que viene desde los Estados Unidos. Sí. Ellos que se fueron de aquí para allá. Ajá. Hay nuestra gente que, pues, están mandando ayudas para ustedes. El único fin es ayudar, no hacer otra cosa. Sí, gracias. Al platicar con ustedes, y ya la vamos a comenzar a colocar en su mesita. Sí. Sí. Es una despensa. Sí, gracias. Y después, ojalá se me haga traerle un regalo a Alba. Ajá, ojalá. Alba, aunque platica bonito ella. Sí, habla, sí, sí, contesta. Ajá. Sí, contesta, nada más que no. No es igual que nosotros, pero no está igual que nosotros. Ajá. Sí, pues, así dije, sí, que, así estamos nosotros aquí, este, pues, así como el tiempo de antes, vieron nosotros todavía. ¿Cómo antes? Ajá, como antes, viste las casitas de carrizo, lámina. Sí. ¿Cómo se tiene una brudita? Creo que ya se las viene a quitar, tía Oliva. No, de eso no se preocupe. ¿Le dijo? Sí. ¿Esta manzanita, dónde se da? Es de la, pues, de la de antes, ¿no? Sí, sí, allá atrás tenemos un manzanalito. Es de allá atrás de su casa. Ah, sí. Órale, puro campo, gracias, me llevo las manzanitas. Y, pues, me dio gusto, mucho gusto platicar con ustedes. Este, por acá voy a ponerlas tantito. Sí. Y para comenzar a colocar las cosas que le traemos. Sí, sí. Y, Tia Oliva, cuídeme mucho, Alba, porque yo la voy a comenzar a visitar más seguido. Si está viendo, ¿usted las hizo? Sí. Yo las hice. Órale, pura madera, ¿no? Ajá. Son de son pantle las dos. ¿De son pantle? Son bonitas. Ajá, sí. Este dice mi nieto que este es su abuelo. ¿Dónde? Este es mi esposo. ¿Cómo, esta máscara es su esposo? Esta soy yo, dice. Esta, ah, o sea, tiene un sentido. O sea, este es Tia Oliva y él es Tio Maximiano. Ese que le puso así que hacemos los dos, dice. Es mi nieto que está bien. Está bien. Está bien, mire, vengan para acá. Sí. Este, por aquí ya colocamos una ayuda que viene de ellos. Sí. Gente para acá va. Este, esperando, pues, les sirva de algo. Sí, pues. Sí, que nos va a servir. Y, pues, es que ellos también están trabajando lejos, ya viste. Hasta allá en los Estados Unidos, nuestros paisanos. Y aquí se los voy a dejar. Espero que no sea la última vez que los esté yo visitando. Y, pues, ya ahorita ya me voy a ir. Me dio gusto platicar con ustedes. Sí, pues, muchísimas gracias a usted y a los que nos los mandan. Sí. Denles nuestro saludo. Claro. Y esperando que su venta de canastos mejore. Sí, no tengo palabras, señor, que yo soy tímido. Esto, no sé, de, no sé, de alegría, de no sé. Luego, este, ahora sí que me da por llorar, pues, cuando, como aquí, con este regalo que nos hacen. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes y a los que nos los mandan, le mandan a ustedes el dinero para que, para que ustedes nos los regalen a nosotros. Y les mandamos un saludo por medio de usted. Que se cuide mucho también allí por esta enfermedad que anda, ¿no? Sí. Muchísimas gracias que Dios los bendiga a ellos y a ustedes también. Sí, tío Maximiano. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Óralo, pues. Mira, sí que cuando cuidaba chivos, por ejemplo, chivera también. Oyes, ¿fuiste chivera? Sí. ¿Cuidaba chivos o qué? Sí, cuidaba chivos. ¿Y nunca se te perdió alguno? No. Bueno, soy estúpido. A mí se me hace que sea. Ya rezo. Sí, este, miren, platicamos con Alba, con tío Maximiano y con tío Oliva. Le trajimos una ayuda que nos mandaron. Ahí en los comentarios siempre pongo la ayuda. Ellos viven por acá, miren. Es bonito todo estar por acá, todo verde. Y lo que es la vegetación. De hecho, me regalaron unas manzanas que se les da aquí mismo, en su huerta, digamos. Claro, saludos a todos ustedes. Y este es un video más. Yo voy a seguir platicando aquí con ellos. Saludos. De estos nopales no pueden hacer falta. Órale, me despido con otro video más. Saludos. Recuerden, si alguna ayuda a ustedes no la han escuchado mencionar, por favor, mándenme mensajitos. Sí, tenemos ahí la lista y todo eso, ¿eh? Bueno, gracias.